Un automovilista fue asesinado a balazos en la colonia Vicente Guerrero ubicada en esta ciudad de Uruapan. Al lugar acudieron las corporaciones policíacas y la Guardia Nacional, sin embargo los agresores consiguieron darse a la fuga. De acuerdo con información obtenida por esta agencia de noticias, el acontecimiento fue en la calle Gertrudis Bocanegra, muy cerca de la calzada Benito Juárez. El agraviado iba en un coche de la marca Deutsche Stratus de color blanco, con placas de circulación de esta entidad federativa, cuando en un momento determinado los pistoleros le dispararon en repetidas ocasiones para enseguida huir. Unos paramédicos locales fueron los que confirman el deceso del ciudadano, mismo que sufrió un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo y otro en el tórax. El personal de la Fiscalía General del Estado acudió para hacer recolección de indicios y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación respectiva. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la Práctica de los Sustidos Competentes y se espera que sus seres queridos lleguen a reclamarlo. El carro de la víctima fue remolcado por una grúa para ser llevada a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan como parte de las pesquisas, informó para Red 113, Los Macervantes.